Fíjate que ya tenemos cuatro con golpes de calor, municipio de Calvillo, Rincón y Aguascalientes. Hoy en la mañana estuve dando algunas notas, decirte que el 75% han sido hombres, casi la mayoría son menores de edad, llamamos a la gente para que se cuiden mucho a los niños y a los ancianos, son los que tienen la mayor vulnerabilidad y que requieren el mayor cuidado. Si el golpe de calor, si no lo tratas adecuadamente, puede significar un shock hipovolemico. ¿Cuáles son los síntomas de los que hay que cuidarse? Sí, mira, primero vamos a tener datos de deshidratación, boca seca, lagrimal con escasa lágrima, ojos hundidos como dice la gente vulgarmente, la piel seca, seca y quebradiza, una pérdida paulatina de la capacidad de relación con el medio ambiente, van a empezar a tener incluso alucinaciones o pérdida de la realidad, puede haber náusea, puede haber vómito, dolor de cabeza intenso. La piel empieza a tener un problema de transfugación, a pesar de que están deshidratados, empieza a haber un problema de piel fría. Para salud siempre la feria es una contingencia sanitaria, la tenemos que ver con esa visión porque representa siempre riesgos, y más en este proceso que estamos viviendo. Hoy en la mañana les decía en la reunión de gabinete lo que me preguntaba del sarampión. El sarampión es un problema que ya está presente en México y que tenemos que estar muy atentos en todos los estados. Aquí iniciamos una campaña emergente de vacunación porque es un problema que puede complicarnos mucho a nuestros niños. El hecho de que se bajó la guardia en las vacunas, desafortunadamente hubo una época en que salud no manejaba las vacunas. Desarrollo social es un ente que no está en el perfil de la acción y estuvieron haciendo el esquema de vacunas. ¿Casos aquí? Todavía no tenemos, ni sospechosos.